Tú y yo, ramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, unido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos a un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos, ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento, la luna es más grande que hacer. Se hunde en mis manos a cada momento, me encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en el radio de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Sí o no, no piensas, decídete. Sí o no, si quieres nos vamos. Te llevo conmigo al campo de trigo que crece muy dentro de mí. Si quieres te enseño, la fuente del sueño, que está enamorada de ti. El mundo es inmenso, el mundo es pequeño, depende de tu libertad. Si quieres seguimos, si quieres rompimos, no pienses, decídete ya. No importa la gente, no importa el instante, lo más importante eres tú. Sí o no, no piensas, decídete. Sí o no, si frenes sin límites. Sí o no, no piensas, decídete. Sí o no, si frenes sin límites. Na, 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 si quieres nos vamos, si quieres seguimos. Si quieres nos vamos, si quieres seguimos